Cambio mi corazón Bstal turismo Básame, ascendillo Quisiera cambiar mi corazón Quisiera cambiar mi corazón Quisiera cambiar mi corazón Porque el === deshacia panico Quisiera cambiar mi corazón Quiero avergonzarte en su futuro Porque el medio es un costo perdido Es causa resultado del соñido Si lo es, no lo hemos prohibido Porque el mío es de tu cariño, entonces siempre es marido, y no es correspondiente. Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar, 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 porque mi corazón me quiere matar. Quisiera cambiar mi corazón, por otro que me esté amando, quisiera cambiar mi corazón, porque el mío me está acabando, quisiera cambiar mi corazón, porque el mío es un brazo perdido, está obsesionado contigo, y no es correspondiente. Porque el mío es un brazo perdido, está obsesionado contigo, y no es correspondiente. Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar, porque mi corazón me quiere matar. Ya no quiero sufrir, ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar, porque mi corazón me quiere matar. Ya no quiero sufrir, ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar, porque mi corazón me quiere matar. Ya no quiero sufrir, ya no quiero sufrir, ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar, porque mi corazón me quiere matar. Ya no quiero sufrir, 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 ya no quiero su